Y me dijo recién, fue en el aire, el otro día cantamos el himno italiano, entonces tenemos que hacer el argentino. Ovaldo fue el italiano. Un abrazo igual para Ovaldo, que le vaya muy bien con el disco. Sí señor, sí señor. Y la versión cancha es con la O, digamos, ¿no? Es con la O, todos arriba, mano en el corazón. Quietos, ¿no? No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Argentina! 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 ¡Me gustó! ¡Se salió a la cancha del alma, bien! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Espectacular! Vamos con otro, me encantó, me encantó. Pará, tengo esta, ¿se la puedo hacer firmar ahora? Sí, ¿podés firmar esta camiseta para nuestro Hall of Fame? ¿Lo tomás de ahí? Sí, ¿no? Para Silvina. ¿O querés que...? Él dice como una base a Daniel Osvaldo, ¿no es cierto? Ahí va, ahí va. Juan Pizorini está dejando su firma. Que se la estires. Estirá se la estire, ¿no? Estirámela, me dijo Osvaldo, vos no te animaste. Para los mamones, está escribiendo Juan Pizorini, de exclusiva. Para los mamones, con cariño. Con cariño. Estamos en este momento, está entrando en la camiseta Juan Pizorini. ¡Acaba de hacer la firma! ¡Gol! ¡Bravo! Juan Pizorini, señores. Gracias a la gente de Solo Deportes, ¿eh? Bueno, me la llevo a mi casa. Y sí, ponétela. No, ya y es de todos. Está, es de práctico, ¿no? Ahora ponemos en internet, ¿cómo se llama? En Mercado Libre, ¿sabes cómo sale? Bueno, vamos a cantar un poco. Por una causa solidaria podría ser. Bien, bien, bien. Encima te saco el chiste. Parada, sos demasiado bueno, me rompé las pelotas. Lo dijiste, lo venía sintiendo. Demasiado correcto, basta. Vamos con 11 y 6. 11 y 6. La tenés ahí, sí, ¿no? 11 y 6. Sí, en algún lugar de la carpeta debería estar. Igual la hace de memoria esa, porque son las canciones de chicos. Muy bien. Igual la hace de otro día. Lo dijo y se equivocaba, ¿eh? No, está bien. El otro día estaba fito, lo copiado de Charlie, no me animé a saludar. ¡No! ¿No lo saludaste? No. ¿No lo saludaste? Me dio vergüenza. Por favor, son nuestros estandartes, nuestros superhéroes, ¿no? Por eso, mirá, imagínate la vergüenza que me daba, claro. Bueno, el flaco, por ejemplo, Espineta. Aplausos, aplausos. Sí, señor, sí, señor. Colaboró junto con Fito en el libro que hicimos en Grandes Chicos hace muchos años, el que hablábamos antes. Qué bueno, sí, sí, sí. Escribió un cuento de Oti Bay divino. Qué bueno. Bueno, Gustavo, ¿no? Por suerte todavía nos quedan algunos vivos. Sí, sí. Andrés. Y están presentes todos, su música está viva, ¿no? Sí. Los que no están. En un café. Seguro por casualidad. Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave. En la mano. Él se acercó y le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar con corrientes. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que lo lindo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Y nos sellaron todo con un beso. ¡Listo! ¡Vamos, Guapi! ¡Vamos, Guapi, Soli! ¡Ven, Asisto! ¡Wow! ¡Cantado! ¡Escima que a los mordes! ¡Escima que canta bien, boludo! En la ducha. Ni en la ducha. Yo siempre digo, por suerte en casa canta Sol y Veta que también canta muy bien. ¿Seguís llevando la pelota a la bañadera o no? Está por todos lados, ¿sabes que sí? Escucha, Juampi, te quiero pedir un favor. Dale. Que le hables a todas las chicas y chicos que están arrancando en el fútbol. Dale. Y más allá de lo que sueñen los padres, porque son más hinchas pelotas los padres que los pibes a veces, ¿viste? Pero a ellos, a ellas, que están arrancando. Los padres tenemos que dejar ser, pero sí acompañar. Bien, bien, me gusta. El don, ¿no? Sea el fútbol, sea cualquier deporte, sea el don que nuestros hijos elijan. Pero dijiste, más que consejo es que amen profundamente, en este caso, al fútbol, ¿no? Que les guste tener la pelota, que les guste jugar con sus amigos, con sus amigas. Por suerte, el fútbol femenino está creciendo cada día más. Sí, sí. Están teniendo cada vez más espacio. Dejó de ser una moda y muchos clubes todavía tienen que entender que no es algo para quedar bien, sino que tiene que ser de un compromiso profundo, con inferiores, con partidos en las canchas profesionales de todos los equipos de Argentina. Y con un sueño que en nuestra selección un día sea una de las mejores del mundo, porque todavía falta mucho para eso, justamente por todo el tiempo que se perdió antes. Está muy bien. Aplauso para Solín. ¡Bravo! Abrazo para todas las amigas futbolistas por el mundo. Un abrazo mucho por el fútbol femenino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés que es perfecto? Sí, qué bro. ¿Vamos con vasos vacíos? Vasos vacíos, que es nuestra canción en Qatar, cuando salimos campeones del mundo en Qatar, en esa copa que me tocó, por suerte, levantar en representación de todos. Sí, sí, sí. Después de cantar quedan vacíos, siempre. Está muy bien. ¿Sabés que está muy bien? Fue muy lelutíe, ¿eh? Porque es fino, humor fino. Paso vacío. ¿Lo hago así? ¿La tenés ahí? Sí, sí. Ahí vamos. No sé en qué día es hoy, solo sé que te vi salir, en cinco minutos perdí. Las letras para darte a vos. Ya sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa a mi mujer. Ay, gana, cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, nena, en este juego, a mí siempre me toca ganar. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad, que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Que dimos la vuelta en Catar, que dimos la vuelta en Catar, cantemos que vamos a llegar, para todo el pueblo argentino campeones mundial. ¡Gracias! ¡Besas! ¡Dale! ¡Dale, seguís, puto! ¡Ganario! No había extendido un ancho, vos te pones todo lo queijo. ¡Dale, puto! ¡Sí!